¿Te has preguntado alguna vez si un perro, como un boxer, un doberman, un pastor alemán, perros de este tipo, podrían llegar a convivir con un pequeño animalillo como pueden ser las cobayas? En este vídeo te vamos a explicar si es posible o no y en caso de que sea, cómo hacerlo. Los perros en sí mismos son animales muy sociables, por lo tanto es muy fácil trabajar con ellos y cuando digo trabajar me refiero a que es muy fácil hacerlo socializar con otro tipo de animales. De acuerdo, entonces podríamos decir a rasgos generales que sí, que los perros pueden convivir con otros animales, pero también es verdad que no interactúan igual con todos ellos. ¿Qué pasa? Que las cobayas son animales que son perseguidos por los depredadores y realmente un perro para ellos es un depredador. Entonces, si tenemos estos dos animales o si que por lo que sea tenemos una cobaya y queremos un perro o viceversa, tendremos que hacer un ejercicio con ellos. Es muy importante que sigamos estos pasos porque no en todas las ocasiones podrán convivir juntos. Entonces, os vamos a decir una serie de pautas que tendréis que seguir para lograr que esta convivencia sea posible. El primer consejo que os vamos a dar, y digo consejo porque es una recomendación que tenéis que seguir antes, y es que todos vuestros animales tienen que estar bien desparasitados. ¿Alguna vez habéis pensado que si tenéis una cobaya o un conejo, igual como no es un animal que salga a la calle, no se tiene que desparasitar tanto o no necesita un seguimiento tan riguroso? Tenéis que tener en cuenta que si queréis juntar una cobaya con un perro, aunque la cobaya no salga, el perro sí lo hará. ¿Y qué quiere decir esto? Que el perro de la calle podrá traer pulgas, podrá traer garrapatas o cualquier otra cosa. Entonces es muy importante que ambos, tanto el perro como la cobaya, tengan una salud óptima y en tema de desparasitación y este tipo de cosas estén bien cuidados. Lo que tendréis que tener en cuenta es que a partir de ahora, cuando los mezcléis a los dos, los dos van a tener que seguir el mismo cuadro de desparasitación, ¿de acuerdo? Aunque la cobaya no salga. Y por otro lado, que cuando vayáis a introducirlo antes de presentarlos, es necesario que a los dos los llevéis al veterinario. Tanto a la cobaya para saber el estado como está en caso de la que tengáis, como al perro lo tenéis que llevar al veterinario también para saber que no tiene ni pulgas, ni garrapatas, ni nada extraño que pueda afectar al animal. Es muy importante la salud de ambos. Entonces por eso hacemos este previo, este paso anterior. Y luego, por otro lado, lo que tenéis que tener en cuenta también es que es muy importante que cuando hagáis esta presentación tenéis que estar en un sitio muy tranquilo, ¿vale? Cuanto menos cosas, o sea, ruidos hayan externos o algo que os pueda molestar, por así decirlo, o animales de diferente tipo, pues esto es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que sea un día muy tranquilo y un espacio controlado. Punto importantísimo. Y es que tenéis que tener estancias separadas para estos animales. Aunque en un futuro lleguen a llevarse bien, se relacionen correctamente y no haya ningún tipo de problema, la realidad es que ellos tienen que estar en sus propios espacios. La cobaya estará en su propia jaula o el espacio que tengáis disponible para ella y el perro en otro lugar. Y eso sí, tienen que ser sitios que estén separados y que ellos puedan dormir, que me imagino que es el tiempo cuando estarán solos, o puedan dormir o estar en estancias directamente separadas y que no se huelan, ¿vale? En el día a día me estoy refiriendo. Esto es muy importante. El proceso de empezarles, o sea, de presentarles a los dos puede llegar a ser muy largo y tedioso. Por lo tanto, otro punto importante es que tenéis que tener mucha paciencia. Primero, tenéis que tener observación, ¿vale? Tenéis que observarlos y ver cómo actúan. Al final, no me preocupa tanto, entre comillas, la cobaya, sino más el perro, porque como os he dicho, es un depredador. Tenéis que mirar cómo actúa con el animal, cómo le está mirando, de qué manera, ¿no?, qué actos tiene. Vosotros conocéis más que nadie a vuestro perro. Entonces, esto lo tendréis que tener en cuenta. Si al que vais a introducir es a un perro, es decir, que ya teníais en casa la cobaya y el nuevo miembro es un perro, lo que tendréis que tener en cuenta es su energía, cómo interactúa con los demás. También tenéis que saber que si es un cachorrito, seguramente será mucho más fácil presentarlos que no ya, que si es un perro adulto. En el momento de la presentación, lo que haremos primero es que se huelan, pero haremos que se huelan de una manera en la que no haya un contacto visual. No queremos que, sobre todo, la cobaya se asuste, ¿no? Los pequeños roedores son muy asustadizos. Tenéis que tener en cuenta que cualquier sobresalto les puede hacer daño, o sea, les puede poner muy nerviosos y en algunos casos se ha visto que un impacto muy fuerte puede llegar a producirles un ataque del corazón. O sea, hasta estos niveles estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que procurar que eso no pase y siempre hacerlo con el máximo cuidado. Entonces lo que podemos hacer a través de una puerta, por ejemplo, es que ambos animales, uno esté en cada lado de la puerta y se puedan oler. Simplemente poniéndolos al lado, ellos ya el olor transcurre y ellos ya lo podrán percibir perfectamente. Esto lo tendremos que hacer durante una semana, pero la realidad es que esto se va a alargar hasta tanto como se acostumbren. Es decir, que si hay un perro que está oliendo al otro lado de la puerta, a la cobaya, y lo veis, que se excita mucho, que babea, que se pone muy nervioso, hasta que esta actividad no cese en él, no podemos continuar al siguiente paso, porque entonces provocaríamos algo que no es propicio para esta relación. El siguiente paso, ¿cuál es? Los hemos acostumbrado al olfato. Ahora los vamos a acostumbrar a la vista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nuestra cobaya va a estar en un lugar apartado, en un lugar donde esté en su jaulo o en el recinto donde lo tengáis, y va a estar apartado y tranquilo. Nosotros lo que haremos será coger al perro, le pondremos siempre la correa, el arnés, estará bien atado y sujetado por nosotros. Nunca le debemos perder de vista. Y lo que haremos es simplemente visitar la estancia tres veces al día. Pasearemos por ahí, pero no acercándonos mucho a la jaula, sino simplemente que el perro tenga contacto visual con la cobaya y nos iremos. Y este ejercicio lo haremos durante tres veces al día. Tres veces al día hasta que el perro pierda el interés. El siguiente punto, al final, es un desarrollo de todo lo que hemos explicado. Es decir, cuando vosotros hayáis intentado acercar al perro, hacer las tres visitas al día y todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ir aumentando esas visitas. Y ya no solo ir aumentando las visitas, sino ir aumentando el acercamiento. Que si antes tú te acercabas, o sea, tenías una distancia desde donde está el perro a 10 metros, pues que poco a poco podamos ir a 8 metros, luego a 7, luego a 5, acercando al perro poco a poco hasta que finalmente esté totalmente tranquilo. Nunca, bajo ningún concepto, aunque el perro se acostumbre a la presencia de la cobaya, tenemos que dejarlos solos, sin vigilancia, en cualquier espacio. Es decir, nosotros no podemos tener una cobaya en casa y un perro, irnos y dejar al perro suelto por la casa, que pueda estar merodeando alrededor de la jaula del animal, pudiéndolo estresar, incluso como os he llegado a decir antes, pudiéndole provocar un ataque al corazón. Esto no puede pasar. Siempre tiene que ser con vigilancia. Veréis que el perro al final se va acostumbrando y va a estar tranquilo, pero aún así tienen su propia naturaleza y por eso siempre tienen que tener nuestra vigilancia.